El próximo día 7 de marzo celebrará la Diputación Provincial por primera vez el Día de la Provincia en un acto solemne en el que se hará entrega de la alta distinción de la provincia de Castellón y cuatro distinciones al mérito innovador, al mérito artístico, al mérito solidario y al mérito deportivo. Se trata de poner en valor el esfuerzo de tantas instituciones y personas de esta provincia que generan un orgullo al resto de compatriotas y que hace que la provincia de Castellón sea referente en distintos ámbitos sumándole valor gracias al esfuerzo de sus gentes.